Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en No Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, regresa Floyd Mayweather, pero regresa para otra exhibición. Regresa el 20 de febrero en Dubái. Va a pelear en esta famosísima torre, But Al Arab Yumeira, que es un hotel muy conocido. Una de las torres más espectaculares del mundo. Una joya en el desierto. Y él va a estar peleando en lo que se llama el helipuerto, el helipad. Que es un lugar para que aterricen helicópteros en lo más alto de la torre. Ahí hemos visto torneos de tenis. Hemos visto a golfistas famosos golpeando la pelota. Ahora vamos a ver un ring de boxeo. Floyd Mayweather va a hacer una exhibición ante otro muchacho, un YouTuber, que se llama MoneyKids. Y que este MoneyKids es hijo de un billonario árabe que vive por ahí también. Así que todo está bien pensado. La pelea va a un público muy limitado. Público limitado de gente especial. Estamos hablando de todos los ex gestos que andan entre Camello, Benlis y Rolls Royce. Y sin duda alguna, Floyd Mayweather va a limpiar la casa. Va a ser una burrada de dinero por enfrentar a este chico de 19 años. Al cual va a sobrellevar hasta lo que el día. Tres minutos, cuatro minutos, cinco minutos. Sin hacerle mucho daño al hijo del billonario. Para Floyd Mayweather es otra forma de hacer plata. La hizo contra Tenshin Asukawa, esta estrella de Rising. La hizo contra Logan Paul, aquí en Miami. Y evidentemente ahora la va a hacer contra este MoneyKids allá en Dubái. Se calcula que la fortuna de Floyd Mayweather hoy estaría oscilando entre 400 y 500 millones. Así, 400 y 500 millones. Uno se pregunta entonces, ¿por qué Floyd Mayweather no utiliza esa plata para mejorar su empresa? Para mejorar Mayweather Promotions. ¿Por qué Mayweather Promotions tiene solamente dos o tres boxeadores que valen la pena? El principal, Gervonta Davis. Y por ahí, Badu Jack o Rolando Romero. Fuera de eso uno dice, ¿cómo piensa Floyd Mayweather competir con Top Grand? Con Mashup Boxing. Con otras empresas importantes. Porque él forma parte de alguna forma de PBC. Él está muy conectado con Heyman y PBC. Pero ¿cómo él piensa crecer su establo de boxeadores? Si no gasta plata. Porque básicamente Mayweather no gasta un centavo en su empresa. Todo lo que él hace es para él. Y al final, si él quiere ser un promotor que realmente vale la pena, tiene que invertir. Es la única forma que alguien con dinero hace más dinero. Pero en el caso de Mayweather hemos visto cómo él, de alguna forma, protege a su única, prácticamente única inversión. Porque yo no creo que a Rolando Romero le cueste mucha plata. Que es Gervonta Davis. Gervonta Davis viene peleando rivales que no están en su nivel. Rivales, entre comillas. Pero rivales que están fríamente calculados. Quizá ese frío cálculo se le fue de las manos con el Pitbull Cruz. Pero ahora están diciendo, esto no está escrito en piedra. Pero están diciendo que el próximo rival de Gervonta sería Rolando Romero. Ustedes saben que Rolando Romero iba a pelear el 5 de diciembre, pero tuvo un problema, una supuesta agresión sexual. Eso no sé en qué estado se encuentra. Me imagino que estaba peleando eso, tratando de limpiar su nombre. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ojalá que salga de su problema. Pero ojalá que no pelee contra Gervonta Davis. Yo quiero a Gervonta Davis peleando contra los mejores de los mejores. Yo quiero a Gervonta Davis peleando contra Lomachenko, contra George Cambosos, contra Devin Haney, incluso contra Ryan García. Incluso contra Ryan García. Yo creo que amerita una revancha. Yo creo que el chico mexicano hizo tan bien las cosas, creo que pierde por la mínima. A pesar de que ustedes me digan que ganó Pitbull Cruz, yo creo que pierde por la mínima. Pero eso amerita una revancha. Entre Pitbull Cruz, ahora ya conocido. En ese momento no era tan conocido. Pero ahora ya tiene un nombre después de la pelea contra Gervonta Davis. Una revancha tendría todo sentido. Pero evidentemente Floyd Mayweather no está dispuesto a correr un riesgo con la única figura que todavía le da plata en su empresa. Si ellos ponen a Gervonta a ganar y perder contra los mejores, quizás ellos sienten que el negocio que tienen con Gervonta no va a ninguna parte. Y cuando no haya negocio con Gervonta, pues no hay negocio. Porque Rolando Romero no trae esa plata. Porque Badou Jack no trae esa plata. Porque ninguno de los otros que han firmado, ni los conocemos. Si pelean por ahí, no sé qué puede pasar. Pero teniendo casi medio billón de dinero en las arcas, ¿por qué no salir y firmar, por ejemplo, a un Terence Crawford, que ahora mismo es agente libre? ¿Por qué no perseguir a figuras importantes, formarlas como parte del establo y ponerlas a pelear en carteleras que realmente traerían más plata y que multiplicarían su inversión? Eso es lo que debe hacer Floyd Mayweather con su dinero. Y está bien que hagan las exhibiciones. Yo no estoy en contra de eso. Pero ¿por qué no utilizar ese dinero para fortalecer el boxeo real, no las exhibiciones? ¿Y por qué no utilizar ese dinero para seguir preparando a Gervonta hacia un nivel superior? Mientras Gervonta sigue enfrentando soluciones dentro de casa, no podemos decir que Gervonta es el mejor. Yo creo que en potencia tiene un talento enorme. Para mí el mejor en esta división sigue siendo Vasily Lomachenko. Pero creo que tiene un talento enorme en Gervonta, que fue puesto a prueba y que fue presionado por Peeble Cruz. Eso es lo que nos dice ahora. ¿Cuál es el techo real de Gervonta? Mientras él no enfrenta a los mejores, nunca lo vamos a saber. Uno puede criticar a Devin Haney, por ejemplo. Pero Devin Haney quiere enfrentar a los mejores. Eso creo que lo tengo entendido porque conozco gente cercana a todo eso y me lo dice. Él está desesperado ahora por ir detrás de Cambosos. Desesperado por buscar los títulos que tiene Cambosos. Entonces yo creo que hay que tener cierta medida de lo que vale un guerrero en base a lo que él enfrente. Yo creo que Santa Cruz era un buen rival. Pero en 130 libras es otra cosa. El peso ligero es diferente. Y en el peso ligero hay una cantidad tan grande de talento. Así que Floyd, utiliza tu plata. Va a volver el 20 de febrero en Dubái, en la Super Torre Yumeira, en el helipuerto. Así que veremos si es que nos dejan ver. Si es que esto es simplemente para un grupo de gente súper especial. O llega al máximo de la población del mundo. ¿Qué te parece este regreso de Floyd Mayweather en Dubái? ¿Crees que va a hacer mejorías en su empresa? O sencillamente continuará quedándose el dinero? Dame tu opinión aquí. En Cerebro en los Deportes. Tu casita de YouTube. ¿Dónde está lo más grande? Con lo más grande. Muchas bendiciones. Y un like.